La alquita pata liando vieja Peña huevo no es pequeño Mata pata liando coño madre grande Tome machurro Tienes hueque ahí nos venden las de maíz Ei A ver si no, si el cama no me duele A ver la pata pata ahí A ver la pata ahí A ver la pata ahí ala pues aca el pincho aca el pincho aca la solte aca la en el coco aca la aca la aca la aca la Húmbase la encima... A mí me voy todavía... Te voy a comer la perra... Te voy a comer ... Te voy a comer... Te voy a comer... jajaja... Me voy a comer durísimo güey... ¿Como cae? ¡Vamos con la cueva! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! Si va tu luleg como... ¡Vamos! 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 Llega hasta aqui ya. Llega hasta ahi? Si. Carajo el lapo se colmió su madre, no jodas.